La hinchada va a tener esta vía, esta vía del costado occidental del estadio Daniel Villa Zapata pavimentada y yo sé que para el partido de Alianza Deportivo Independiente Medellín vamos a tener la vía pavimentada. Estamos acometiendo esta vía que de la construcción del estadio quedó pendiente y fue una petición de nuestro señor alcalde para que la interviniéramos y cumplirle a la hinchada un compromiso que él tenía con ellos. Vamos a adecuar el ingreso para los vehículos, sabemos que vienen los deportistas en unos buses muy grandes y vamos a ampliar el ingreso a 8 metros pavimentados para que el personal directivo, prensa y todos los que vienen entrando por este costado tengan libertad y tengan fácil movilidad.